Consagración del día al Sagrado Corazón de Jesús 6 de marzo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh amado Sagrado Corazón de Jesús, en este nuevo día que comienza, me postro ante ti con humildad para consagrar por completo mi jornada a tu divina presencia. En tu inmenso amor y misericordia te entrego mi ser entero, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. En este día que me regalas, te suplico que guíes cada paso que dé, que ilumines mi mente con tu sabiduría, que fortalezcas mi corazón con tu gracia y que dirijas mis pasos por el camino de la verdad y el bien. Te ruego que colme mi vida con tu paz, tu amor y tu bondad para que puedas reflejar tu luz en un mundo lleno de tinieblas y desesperanza. Sagrado Corazón de Jesús, acepto con humildad y gratitud los desafíos y las pruebas que este día pueda traer consigo, confiando en que tú estás a mi lado en todo momento, sosteniéndome con tu poderosa mano y consolándome con tu amor infinito. Te ofrezco en este día como un acto de amor y reparación por las ofensas que se cometen contra tu sacratísimo corazón y te suplico que derrames tus bendiciones sobre todos aquellos que necesitan de tu consuelo, tu sanación y tu redención. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu presencia y tu amor en el mundo. Te consagro, Jesús, este día y todos los días de mi vida para que en todo momento sea glorificado tu santo nombre y tu sagrado corazón sea el centro de mi vida y de mis aspiraciones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.